No hay que contar, todo está en su mundo, lo puede apostar Y vamos a brindar, nada le va a apostar Y vida usted, si hay tensión, coberna y disfunción Y hacer tu escalera, y hacer Nadie se resina a esta vida tan indigna Y sirviente que no tiene a quien servir A los buenos días de nuestros triunfos Ya se han ido y no hay por qué vivir Diez años enmohesivos y de polvo nos cubrimos Sin poder ejercitar nuestra labor Sombras que rondamos el castillo Todo aquí dormía, usted trajo la alegría Y ya es, ya es, como una bendición Ay, buen vino a la mesa, cuesta con gran distracción A los bosques miren y con gusto serviré Las tacitas van marchando, mientras yo volví a marchar Al hervir sin barrio, ay, buen Dios, yo me lo he escuchado Y al enviarme todo reguncente estoy Ay, miña, sea, cruz, es un terror a todos Y vida usted Y será usted, será usted Y será usted Y será usted Y la estrella del cielo Hace años que ninguno tiene aquí Con la libertad Y se convirtan Canta de esta enfermedad Y se operó la libertad Y se libera saluda Gospendiremos Los similares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!